Música Fabiola Martínez y Eugenia Ortiz han formado parte de un evento de una conocida marca de pañales en el que se ha hablado sobre todo de los bebés prematuros. Durante dicho acto, la hija de Bertín Osborne acompañada por la mujer de su padre Fabiola Martínez, habló de varios temas y en concreto de un momento bastante complicado que atravesó en su vida. La hija del presentador perdió a una de sus hijas cuando nació prematura, tan solo tenía ocho días de vida y era melliza de una niña que consiguió salir adelante. Sobre su experiencia, comenzó diciendo, tenía el ejemplo de Fabiola con Quique y sabía que podían pasar cosas porque además Leticia tuvo problemas desde el principio. Cabe señalar que uno de sus hermanos tuvo dificultades en su nacimiento y que a día de hoy necesita muchas ayudas. Eugenia Ortiz, muy emocionada hablando de su hija fallecida en un evento mientras hablada de la niña que perdió no pudo contener las lágrimas, sabía que iba a tener dos bebés prematuros porque me ingresaron con riesgo de parto. Estuve seis días ingresada sin poder moverme de la cama, pero al final no pude más. Sandra nació por parto natural, pero Leticia fue por cesárea. Punto. Tardé dos días en poder verlas porque estaba muy débil y con mareos, un momento bastante complicado su emoción. Terminó siendo contagiada a Fabiola Martínez, con quien tiene una buenísima relación, quien también entre lágrimas dijo, No es que nosotras hoy tengamos un mal día, es que esto es algo que uno mete en un cajón y cuando se remueve sale todo. ¡Suscríbete al canal!